Bien amigos, como lo escuchamos, el señor secretario Ruiz Esparza anunciaba se están concluyendo algunas obras de modernización y ampliación de las carreteras Tijona-Tecate que ahorita le voy a pedir aquí al director del Centro SCT que hablemos de ella, sin embargo nos quedó pendiente la parte de encenada de libramiento. Entonces, en la parte de libramiento amigos del auditorio, porque hicimos un programa donde hacíamos alucinar al tema en el sentido de que ya lleva varias administraciones, yo no sé si es desde Lordi, Ozuna, pero estamos entrando al 2015 y vamos poniéndonos en contexto dónde estamos y cuándo lo vamos a terminar, digo, cómo van los tiempos, las etapas para poder decir el libramiento quedará concluido, en qué época. Bien, la primera etapa de libramiento contra el entronque de Santanita en la carretera Tecatel-Sausal hasta el entronque de la carretera Ensenada-Ojos Negros, esos serían los primeros 22.5 kilómetros de longitud del proyecto, es una habilidad de 21 metros de ancho en el cual va pavimentada en su primera etapa 12 metros, pero todas las estructuras de drenajes pluviales, los taludes, el ancho de las terrazerías, toda la estructura propiamente dicho de libramiento va a estar construida, a excepción de lo que es la pavimentación de los 21 metros, de los 12 metros sí, toda completa. Y pretendemos llegar al entronque que menciono para el 2016. Paralelamente a ello, se están haciendo algunas adecuaciones en el proyecto de la segunda fase de libramiento, entiéndanse, los 30.5 kilómetros que faltan del entronque de la carretera Ensenada-Ojos Negros al Zorrillo, se están haciendo algunas adecuaciones para hacer un libramiento menos complejo en su topografía, como estamos viéndolo en este trazo, mediante la construcción de algunos túneles. Esos túneles permitirían tramos rectos, con mayor desempeño, con mayor seguridad para el transporte de carga y el que circule por ahí. Eso se está contemplando tenerse terminado para el 2018, es el comentario que hizo el señor secretario el día de ayer. Ok, y tenemos una nueva ley de APPs en Baja California, hablando del tema del aeropuerto, que también se anunció en este encuentro, ¿ahí sería una inversión público-privada también? Sería en este libramiento, esa sección, sería público-privado, de acuerdo a la ley de obra pública federal y al gobierno federal, porque sería una obra de tipo federal. La ley de APP, que aunque muy similar, la estatal es cuando hay recursos estatales. Estatales, ok. Entonces, en el caso de Ensenada, porque veo algunos puntitos rojos, todos esos son puentes. Estos puntitos rojos implica una serie de puentes. ¿Cuáles son los que ya tenemos ahorita? Los que estamos aquí en Colinas del Rey. El último que estamos construyendo ahorita... Ponemos en la imagen, en pantalla, ¿qué tenemos para poner el primer puente? El primer puente. El primer puente. El primer puente. Sí, el puente de Colinas del Rey. Tenemos un paso a desnivel antes de Colinas del Rey. Tenemos el puente de Doña Petra. Tenemos el entronque de La Ruiz. Estoy viniendo de donde estamos ahorita. El entronque de La Ruiz. Y después bajamos el domerío hasta llegar al entronque de Santanitas. En la carretera Tecate-El-Sausal. Esto es entre San Antonio de las Minas y El-Sausal. Para pedirle aquí a nuestro equipo de producción que en ese orden los vayamos poniendo, ¿no? Para que nuestra audiencia tenga imágenes. Lo vaya siguiendo. Lo vaya siguiendo. Si gustan, con esas imágenes, pudiéramos nosotros complementar con algunas fotografías para que vean que lo que estamos diciendo lo podemos mostrar. Mostrar. Muy bien. Entonces, director, ¿concluimos Ensenada o nos falta algo más para Ensenada? En cuanto al libramento lo estaríamos concluyendo, en cuanto a la obra de libramento. Sin embargo, tenemos obras al sur de Ensenada, los puentes de Santo Tomás I, Santo Tomás II, Taboada, tenemos el Buenos Aires. Y estamos haciendo la modernización desde Santo Tomás hasta llegar a Eréndira. En este momento estamos trabajando el entronque a Eréndira y acabamos de terminar ahí una modernización y construcción de 8.5 kilómetros y un puente de 82 metros que se llama Buenos Aires. ¿Ese puente de Buenos Aires cuándo lo concluye? Ya está terminado. Ya está terminado. Y el tramo este que estamos describiendo. Para enero. Para enero va a quedar listo. Sí. Esto para la parte de Eréndira. Y tendríamos, en el caso del programa de empleo temporal, que también ustedes han estado, de eso sí tenemos ahí algunas imágenes, para el 2015, no sé si traigas algún recurso ya asignado. Para el 2015 sí, para el 2015 tenemos ahorita en el PEF autorizados 24.3 millones de pesos, 2015, 24.3, y acabo de tener una reunión telefónica el día de hoy con la directora y nos está comentando que se va a incrementar nuestro techo financiero y que en enero me da la nueva cantidad. Queremos fortalecer Tijuana, queremos fortalecer Mexicali con un PET urbano. Tradicionalmente el programa de empleo temporal que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha venido dando en las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque las jóvenes y los adultos salen a trabajar a mejorar las condiciones de sus caminos. Ahora bien, se determinó y se hicieron las adecuaciones necesarias que permita que podamos tener un programa de empleo temporal en las zonas altamente, densamente pobladas con necesidades sociales de bajo recurso. Entonces, en este año se invirtieron 1.8 millones en la zona de Tijuana en el último trimestre para la zona de la colonia Libertad, Meliano Zapata y Lomas Taurinas, en esa zona estuvimos trabajando. Son tres colonias. Ok, eso sería para el 2015. No, lo que estamos haciendo es 14. 14. Y para el 2015 vamos a fortalecer el presupuesto. Si este año... Porque este año estabas en Valle de la Trinidad, Valle de San Quintín y Punta Colonete. Sí, y también en Valle de las Palmas, también en el Cerro Azul, también en el Valle de Mexicali. Ok, y ahora la propuesta es fortalecerlo. Esas mismas zonas... Van a continuar. Estas mismas municipios. Ya ves que Ensenada tiene una importante inversión en el PET, tiene una importante inversión en carreteras federales. Simplemente en el 2014 estamos invirtiendo 473 millones de carreteras federales, pero un gran total de 630 millones en el municipio de Ensenada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del centro SST. Y la inversión en Ensenada del PET del año 2014 es de 18.5 millones de pesos. Ok. A esto habría que agregarle que para el 2015, entiéndase, en el mes de enero, estaremos dando los fallos de las licitaciones para invertir en Ensenada, en carreteras federales, 601 millones de pesos. Ok. Vamos a brincar de 473 en el 2014 a 601 millones de pesos de carreteras federales. ¿Qué es esto de que estamos hablando? Libremente Ensenada, camino al sur de Ensenada y de San Luis Gonzaga a Laguna Chapala. Ok. Sé que te has reunido con mis amigos del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, con la gente de Ensenada, con la Cámara de la Construcción aquí en Mexicali, pero quiero destacar, para irnos ya al municipio de Ensenada, la reunión que sostuviste con quien preside el Consejo Humberto Insunza, del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana. Ahí estuvieron, pues, pidiéndote, nos quedan dos minutos, pero te están pidiendo, ¿no?, mejoras en superficies, ¿no?, de la zona metropolitana, Tijuana, playas de Rosarito y Tecate. Este, para no cortar la inspiración, mejor voy a proponer a mi productor que cortemos aquí, para regresar y hablemos de Tijuana completamente, pero sí destacar las reuniones que ha sostenido, ¿no?, con la comunidad empresarial de nuestro estado. Entonces, vamos a mensajes y regresamos con el director de la SCT aquí en Baja California, amigos, y hablaremos sobre los proyectos que están por concluir en este próximo 2015 para Tijuana. Y el proyecto tan importante como es el BRT, este, para mis amigos de Tijuana, de igual manera, de Mexicali, pues, no hablamos del BRT, eso es otro tema, pero van obras, entonces, mejor lo dejamos para otra ocasión. Vamos a mensajes y volvemos. En Telcel encuentras la mejor opción para estar conectado cuando quieras, no cuando puedas. Te presentamos a tu nuevo mejor amigo, Amigo Tú, el esquema con la tarifa más baja de todas. Así de claro, 98 centavos el mega, 98 centavos el minuto y 98 centavos el mensaje. Además, ahora tus recargas desde solo 100 pesos ya te incluyen WhatsApp. Todo lo que quieres ya lo tienes con Telcel. Aquí aprendo a tomar las mejores decisiones. Al estudiar un posgrado en CETIS Universidad, llevas tus conocimientos y capacidades al siguiente nivel. Con programas avalados por Conacyt y Wask y reconocidos por la revista Expansión. Profesores reconocidos nacional e internacionalmente. La posibilidad de cursar materias en el extranjero y un enfoque práctico. Tienes herramientas para estar siempre a la vanguardia en tu profesión. Vive la experiencia CETIS. Conoce más en www.posgrado.cetis.mx En Distribuidora Dagal, llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal. Litro por litro siempre. Hola, soy Ceci, estudiante de la UABC. Como cimarrona me siento muy orgullosa de estudiar en una de las universidades que más oportunidades le brinda a los jóvenes estudiantes. En este ciclo, 7 de cada 10 aspirantes ingresaron a la UABC. Nuestra universidad sigue abriendo más espacios con calidad para los estudiantes. En los últimos 10 años, su matrícula ha crecido 160%. Yo soy una cimarrona orgullosa de mi universidad. Yo estudio en la UABC. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinen. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y 4 generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira. Servicios sin fronteras. El servicio que usted merece.